Escuchar y ayudar a cada uno de ellos es su trabajo. Que tu mujer desapareció. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tienes a tus hijas quedadas en la calle? Porque yo no tengo dinero. Dar solución a sus problemas, su pasión. ¿Con quién te vas a quedar? No lo sé, señorita. Mi cabeza todavía me duele. Laura. De lunes a viernes, 6 de la tarde, por Unicable.